Guapanguitos ¡A bailar, compadito! ¡Anda, son! ¡Pulo Guapango, mi primo! ¡Anda, son! A la gente de San Luis, Zacatecas, Durango, ¡Raza de Guanajuato, compadito! ¡Para los paisanos! ¡A Chihuahua, mi primo! ¡Dátenle, mi Víctor! ¡Hasta en la Miquipa, mi primo! ¡Sacatele, compadre! ¡Pulo Guiara de Omenada, compadito! Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del paguango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del paguango ¡Qué bonito, compadre! ¡Pero zapatele, mi primo! ¡Anda, con la fiera de Oquinaria! ¡Y así se bailan las damas, Chihuahua, compadre! La gente de Cuatro Cienegas, compadre ¡Y así se bailan las damas, compadre! ¡Y así se bailan las damas, chihuahua, compadre! La raza de TCH, compadre Amarillo, Dallas, Houston, San Antonio Denver, Colorado ¡Lo bailan, compadre! ¡A Chihuahua! Esto se llama El Paguango ¡Para que lo baile! ¡Andale, primito! ¡So, so, so, so! ¡Pero bailan, compadre! ¡Andale, hombre! ¡Hola, primo! ¡Ay, no la, compadre! Si no, pues, báílenlo a él, pues El chiste es bailar ¡Andale! ¡Y suénele bonito, compadre! ¡Pero zapateando! ¡Y seguimos, compadre! ¡Au, so! ¡Dálele, mi primo! ¡Dale, Mirani! ¡So! ¡Y así de bonito, compadre! Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Es una mujer bonita Que tanto quiero que nunca olvido Es una mujer bonita Que tanto quiero que nunca olvido La voy a besar Arriba de la montaña La voy a adorar Arriba de la montaña La voy a besar Arriba de la montaña La voy a adorar Arriba de la montaña Y te voy a adorar Y te voy a adorar Y te voy a adorar, chiquita Pero el aceite ¡Ja, ja, ja! ¡Pura tierra de opinaga, compadre! ¡Báil, mi primo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dámonos pa' chiguas, compadito! ¡Belé! Yo siempre la voy a ver Antes de clarear el alba Yo siempre la voy a ver Antes de clarear el alba La voy a colmar de besos Al canto de las calandrias La voy a colmar de besos Al canto de las calandrias La voy a besar Arriba de la montaña La voy a adorar Arriba de la montaña La voy a besar Arriba de la montaña La voy a adorar Arriba de la montaña ¡Ya, me le compadre! Mira compadre lo que estoy mirando Mira compadre lo que va pasando Esta chica está buenona Mira compadre lo que estoy mirando Mira compadre lo que va pasando Esta retepechugona Nomás la miro y me quedo bien bobo Nomás la miro y me quedo bien bobo Pues sabe que soy casado Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y me dijo que le mira Esa chica es otra cosa Esta rete pomposa Cuando la mira mi vieja Se pone muy celosa Esa chica es otra cosa Con sus curvas peligrosas La me sentenció mi vieja Que no ande viendo esas cosas Nomás la miro y me quedo bien bobo Nomás la miro y me quedo bien bobo Pues sabe que soy casado Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y me dijo que le mira Esa chica es otra cosa Esta rete pomposa Cuando la mira mi vieja Se pone muy celosa Esa chica es otra cosa Con sus curvas peligrosas La me sentenció mi vieja Que no ande viendo esas cosas Esa chica es otra cosa Esta rete pomposa Cuando la mira mi vieja Se pone muy celosa Esa chica es otra cosa Con sus curvas peligrosas La me sentenció mi vieja Que no ande viendo esas cosas Una vez de madrugada Venía del barrio Y en una casa Escuché algo raro Y enseguida con cuidado Me fui acercando Y por la retija Seguía mirando Eran un par de comadres Tenían prendido Unas cuatro velas Y un retrato Estaban velando Con la cabeza pa' abajo Con alfileres Ya habían clavado Y las comadres Seguían rezando Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Sí Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Sí Ánimas a madonitas Y fulanitas Tanto me quieren No tengo aliento Contra mujeres Están muy lejos Y de una vez Y arrepentida Venga a mis pies Que trabajando Consiga plata Y que la traiga Para la casa Sigue que siga Pero hay amiga Ruega por él Y nada le digas Amén Y zapatrillo de comadres Por la fiera Y opinada Mi primo Andele con pasaino Feliz Hernández Y toda la churriada Mi primo Dele Michuqui Eran un par de comadres Tenían prendido Unas cuatro velas Y un retrato Estaban velando Con la cabeza Pa' abajo Con alfileres Le habían cavado Y las comadres Seguían rezando Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Sí Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Sí Ánimas a madonitas Y fulanitas Tanto me quieren No tengo aliento Contra mujeres Están muy lejos Y de una vez Y arrepentida Venga a mis pies Que trabajando Consiga plata Y que la traiga Para la casa Sigue que siga Pero hay amiga Ruega por él Y nada le digas Amén Más a madrugada Más a madrugada Más a madrugada Más a madrugada Y ándele mi primo Y ahora guapanquearle Compadre Para toda la raza Por allá de Alas Tejas compadrito Gente de Urano Paisano de Chihuahua Mi primo Ándale Más a madrugada El baile del Guasagüiri Es para que lo bailen todos Agarren ya su pareja Y vámonos a bailar Ya ándele compadre Báil de mi primo Ándele So La gente de Guanajuato Compadre Raza de Aguascalientes Jalisco Báil de bonito Compadre Adelso Vámonos pa' al dama Compadrito Pura fera Compadre El baile del Guasagüiri Es para que lo bailen todos Agarren ya su pareja Y vámonos a bailar El baile del Guasagüiri Es para que lo bailen todos Agarren ya su pareja Y vámonos a bailar Y hasta muskis, compadre Le Zacatecas, San Luis, Potosí Mi primo Vale, compadre Zapaté Para Raza de San Carlos ¡Voy! 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 ¡Salao! ¡Saja de polvo! ¡Salao! 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 ¡Oye! ¡Salao! ¡Salao! Música Música Ay padrino, se me salieron los marranitos Ay muchachos, ¿cómo será esta? Música Hola muchacha, agárrate Música 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 Este ritmo rico, todos a gozar Con esta charanga vamos a bailar Este ritmo rico, todos a gozar Con esta charanga vamos a bailar Música 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 Las de harina son sabrosas Saliritas del comal Con su salimatequita Hasta freas en de acabar Yo quisiera una gordita Con un café si no hay más Con su lechita de cabra Sirvame un poquito más Música 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 Son de harina Rúmeras Calientes Música Música ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos! 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 ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos Quintana! ¡Hermanos! ¡Hermanos Quintana! 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 Música Música Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Es una mujer bonita Que tanto quiero y que no he encontrado Es una mujer bonita Que tanto quiero y que no he encontrado La voy a besar Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Música Música Yo siempre la voy a ver Antes de clarear el alba Yo siempre la voy a ver Antes de clarear el alba La voy a colmarle Tengo un amor escondido La voy a colmarle Tengo un amor escondido Tengo un amor escondido Música 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 Este ritmo que tocamos Lo tocamos con sabor Para que toda la gente Lo disfrute con amor Este ritmo que tocamos Lo tocamos con amor Para que todos lo bailen Se llaman ver el sabor Música 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 Muy bien Música Rico Música 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 Si su cuerpo es cultural Cuando ella baila Nos hace temblar Música 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 Baila que bailalo O sea que gózalo Sigue moviéndote muy sabrosito Baila que bailalo O sea que gózalo Me gusta verte un lindo cuerpecito Baila que bailalo O sea que gózalo Sigue moviéndote muy sabrosito Baila que bailalo Baila que bailalo O sea que gózalo Me gusta verte un lindo cuerpecito Hermanos Quintana Hermanos Quintana Rico el sabor Música 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 A mi negra Le gusta mucho baila Le gusta mucho bailar Sus caderas Las mueve pa' allá y pa' acá Es mi negra Una mujer sin igual Y bailando Todos la quieren mirar Esa negra Yo no la puedo parar Solo quiere Que la deje ir a bailar Y la grita Mávete un poquito más Con tu ritmo Nos pones a suspirar Música Saca la negra Gritan los cuates Saca la negra Sácala pronto a bailar Saca la negra Pa' ver como usted mueve Saca la negra Ella quiere ir a gozar A mi negra Le gusta mucho bailar Sus caderas Las mueve pa' allá y pa' acá Es mi negra Una mujer sin igual Y bailando Todos la quieren mirar Esa negra Ya no la puedo parar Solo quiere Que la deje ir a bailar Y la grita Mávete un poquito más Con tu ritmo Nos pones a suspirar Música Saca la negra Me gritan los cuates Saca la negra Sácala pronto a bailar Saca la negra A ver como se mueve Saca la negra Que ella quiere ir a gozar Música 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 Y enseguida Una le preguntaba Música Música Y una le preguntaba Música 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 Y vámonos a bailar Y vámonos a bailar Y vámonos a bailar Y vámonos a bailar Y vámonos a zapatear Y vámonos a bailar 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 Y vámonos a bailar